Yuya revela que Juan de Dios Pantoja es el verdadero padre del hijo que espera y no Siddhartha. Los fans de la famosa youtuber Yuya siguen impactados y es que a solo días de revelar que sorpresivamente tiene 7 meses de embarazo por lo que está a punto de dar a luz y nadie lo sabía, la influencer causó un impacto mayor al sincerarse y revelar con lágrimas en los ojos pero a la vez con una voz de alegría que el padre del bebé que espera no es el cantante Siddhartha, causando impacto internacional al confesar de forma sorpresiva que la persona que la embarazó es el también youtuber Juan de Dios Pantoja quien está casado con la influencer Kimberly Loaiza por lo que se ha desatado una controversia a nivel internacional. Yuya señaló que ella no es una roba maridos y mencionó que un día comenzó a salir con Juan simplemente en plan de trabajo sin embargo la química se dio y fue inevitable y a pesar de que ambos tenían pareja decidieron iniciar un romance en secreto sin pensar que la pasión traería frutos y ella quedaría embarazada y se formaría algo increíble dentro de su vientre. Guapuritas, yo nunca les he mentido y por eso seré sincera metí la pata guapurita. Pero la verdad soy humana, ustedes me ven muy tierna y linda pero aunque no lo crean también cometo errores. Yo amo a Siddhartha y respeto mucho a Juan porque es padre de familia pero guapuritas de verdad solo nos vimos para trabajar y la química fue inevitable. No se crean guapuritas, soy humana y a veces también tengo algunos tipos de deseos carnales. Nuestra aventura fue algo inocente pero pues pasó lo que tenía que pasar y ahora gracias a eso se ha formado una personita dentro de mi vientre y no sabemos qué hacer, solo celebraremos la nueva vida porque yo estoy feliz con mi embarazo aunque sea de un chico que no es mi novio, jiji, señaló apenada. Sin embargo a pesar de enterarse de la verdad sorpresivamente el cantante Siddhartha reveló que no dejará a Yuya y será cargo del bebé aunque no sea suyo, cosa contraria a la pareja de Juan de Dios, Kimberly Loaiza quien tomó de muy mala manera la noticia e inmediatamente le exigió el divorcio. Pese a que Yuya no quiso ser responsable a Juan de Dios y quiere criar al bebé lejos de él para evitar conflictos con su familia. Híjole guapuritas, ya separé una familia, de Juan de Dios y Kimberly, pero ni modo, yo no sé por qué Kimberly no actuó como mi amorcito Siddhartha que aunque sabe la verdad, que aunque sabe la verdad querrá a mi hijo como si fuera suyo, pues yo estoy feliz y tranquila guapuritas porque padre es el que cría, no el que engendra y sé que Siddhartha será un excelente padre postizo, jiji, jiji, puntualizó Yuya mientras inhalaba a Gacelios para adquirir su característico tono de voz de ardillita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!